Hola a todos, yo soy Patria Jordán y hoy vamos a trabajar la parte interna del muslo. Vamos allá, en cuanto estén la señal, empezamos. ¿Preparados? 3, 2, 1, venga. Subo la pierna estirada y abro y cierro, controlando, marco el talón. No la dejes caer, controla la subida y la bajada. La espalda bien pegada en el suelo. 1 y 2, 1 y 2, muy bien. Venga, la puedes cruzar un poquito para trabajar la parte interna. Ahí. Súper bien. Cambio. Me quedo cortitos. Aguanta 8. 8, 7, 6. 5, 4, vamos. 3, 2, un poquito más. Venga. Aquí estoy siendo un poco mala. Aguanta y 1. Cambio. Abro las rodillas y subo glúteo. Aprieto los talones. Arriba y abajo. 30 segundos. Aprieta con fuerza al subir. Aprieta todo lo que puedas. Un poquito más. Venga, más fuerte. Aprieta. Hay que darlo todo. Venga, que estamos empezando. Es una rutina cortita, pero tiene que ser intensa. Arriba, aprieta. Arriba. Cambio. Estiro la otra pierna. Abro y cierro. Muy bien. Puedes cruzarla un poquito hacia adelante para trabajar la parte interna. Controla la subida y la bajada. Aprieta el abdomen. Espalda bien pegada en el suelo. Un poquito más. Vamos allá. 4, 3, 2, y 1. Cambio. Me quedo cortitos durante 30 segundos. Aguanta aquí. Vamos. 8, aguanta. 7, 6, venga, que puedes. 5, 4, un poquito más, 3, 2, un poquito más, y 1. Vamos al siguiente ejercicio. Juntamos los talones y subimos los glúteos. Bien apretados. Arriba. Venga ese puente. Aprieta. Aprieta. Con fuerza. Sigue arriba. Venga, vamos bien. Arriba. Arriba. Una más. Bien. Cambio. Patada y estiro. Patada y estiro. Pasada y estiro. Saca un poquito el talón. Marca el ejercicio. Aprieta también el abdomen. Crúzalo un poquito. Venga, un poquito más. Cambio. Toco la parte interna y abajo. Toco la parte interna y abajo. Flexionando la rodilla. Apretando el abdomen. Apretando el abdomen. Vamos muy bien. Venga. Te mando fuerza. Controla. Nos quedan 5 minutitos. 1 y 2. 1 y 2. Las últimas. Y lo tenemos. Círculo completo. Con la misma pierna. Grande. Controlando la bajada. Vamos ahí. Sigue. Muy bien. Vamos, vamos. Sigue un poquito más. Ahí va bien. Abre. Abro. Y cambio. Abro y cierro las rodillas. Glúteo arriba. Apretado todo el rato. El glúteo tiene que estar bien fuerte. Y abro. Cierro. Abro y cierro. Cuando junta las rodillas, aprieta las rodillas también. Y que no baje el glúteo. Aguanta. Nos quedan 4 minutitos. Sigue, sigue. Lo tenemos. Vamos a por la otra pierna. Estiro. Subo y bajo. Crúzalo un poquito. Trabaja la parte interna. Saca un poquito el talón. 1, 2. 1, 2. Muy bien. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Cambio. Toco la parte interna y estiro. Toco la parte interna y estiro. Ves a buscar el talón. Hacia adentro. Y flexiona la pierna. Venga. Sigue, sigue. Última. Y cambio. Vamos. Círculo completo. Controla la bajada cuando abrimos. Muy bien. Ahí. Tienes que notar la parte interna. Vamos. Contra el abdomen también. Última. Lo tenemos. Abre y cierro rodillas. Glúteo apretado. Bien arriba. Bien fuerte. Venga. Nos quedan dos minutitos. Vamos que esto está hecho. Venga que es fácil. Venga. Ocho. Vamos. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Me quedo. Rodillas abiertas. Movimientos cortitos. Aguanta aquí. Aguanta con fuerza. Venga. Ocho. Siete. Aguanta. Seis. Venga, venga. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Venga. Vamos a por el siguiente. Estiro. Abro y cierro. Abro y cierro. Controlando. Abajo y arriba. Abajo y arriba. Si no puedes con las piernas totalmente estiradas. Flexionadas ligeramente. Pero no pares. Solo nos quedan dos ejercicios. Vamos a por el último minuto. Abro y cierro. Uno y dos. Uno y dos. Cambio. Abro en dos. Subo en dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Controlando la bajada y controlando la subida. Esto está hecho, ¿eh? Lo tenemos. Vamos a por el último ejercicio. Sigue. Uno, dos. Uno, dos. Venga. Y listo. Último ejercicio. Uno, dos, tres. Y cierro. Uno, dos, tres. Y cuatro. Últimos treinta segundos. Lo tenemos. Venga. Uno, dos, tres. Y uno, dos, tres. Vamos. Y uno, dos, tres. Dale. Uno, dos, tres. Sigue un poquito más. Las últimas. Y listo. Hemos terminado. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Os espero en las redes sociales. Con los gastas IPCT y Oppo. En todo de Shinn Virtual. Y etiquetarme para que os pueda ver. Visita la web de ShinnVirtual.com donde tenemos los retos y los calendarios de entrenamiento gratuitos. Y acordaros que tenemos un plan de entrenamiento 12 semanas. Te lo pongo muy fácil para que tú consigas tu objetivo en pgv12.com. Mucho ánimo y nos vemos pronto. ¡Suscríbete! Más información en www.youtube.com. Y nos vemos pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Más información en www.youtube.com. ¡Suscríbete! 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 Gracias.